hola vamos a hacer una quesada una quesada que es una receta de cartaglia y lo vamos a hacer con la termomix y con la GE pues llega medio litro de leche, dos huevos, un yogur, 150 de harina, 200 de azúcar, 100 de mantequilla y la ralladora de limón y canela en polvo, lo gusto, yo bueno sé que tengo rallador pero se queda todo pegado, que es este y se queda todo aquí manchado entonces no, entonces lo he hecho con el pelapatatas que lo saca bien finito y aunque luego te encuentres los trocitos de limón pues bueno estará bueno igual, bueno pues entonces comenzamos y lo echamos todo, se echa todo a la vez, los huevos, vamos a echar la ralladora de limón, la mantequilla, ya lleva 100, echar la harina, el azúcar, la leche, el yogur y canela, ahora le echaremos un punto para que no sea muy fuerte, ya está, y ahora cojeremos, lo quituraremos todo, lo pondremos, no sé, con 20 segundos y lo pondremos al 5. un poquito más, ya está, ya está, pues ahora vamos a buscar a la otra reina, yo tengo dos reinas, una de mi termomix y la otra es mi olla, mi olla GM, aquí está, y tengo aquí la cubeta, que ya la tengo toda ya con la mantequilla, vamos, a ver cómo se ve, bien, estoy entrenando trípode, bueno, pues ahora la mezcla, esto la vamos a echar aquí, todo para dentro, pues al 5 os ha triturado bien el limón, o sea que ya sabéis, mira, bueno, la vamos a tapar, con los medios del trípode, vale, bueno, esta receta os tengo que decir que es de María Pérez Alarza, que es de Cantabria, y es la que, bueno, pues la ha introducido a María Muro y hoy la he visto y digo, pues vamos a hacerla, vamos a cerrar la válvula, bueno, la dejaremos abierta, porque es, es menú horno, depende para qué cosas, y lo pondremos a 40 minutos, vale, bueno, pues esto es, es un postre, que hay que dejar que se fríe para desmoldar, o sea que, cuando acabe, lo sacaré, y cuando esté frío, ya os enseñaré cómo ha salido, la famosa pesada, bueno, ya está descontando, al principio se oye como si, como hierve la leche, ¿no?, te da la sensación porque se va a salir, pero bueno, ella como va controlando el calor, pues ahora ha parado el ruido ese, y bueno, mira, a ver cómo sale, bueno, pues aquí tenemos la quesada casera, la quesada de nuestra amiga María Pérez Alarza, y la vamos a sacar, la hice anoche, entonces cuando acabó, saqué la cubeta, y dije que se enfiara, estuviera toda la noche, porque es mejor de un día para otro, cuando la acabé de hacer, 40 minutos, abrí la olla y pinché, y claro, salía toda pastosa, no es que está cruda, es que cuando la abres, está como, como que está cruda, líquida, pues no, con 40 minutos tiene bastante, la sacáis y la dejáis, y ahora, esta, bien baja, ¿eh?, o sea que mejor de un día para otro, como dice ella, entonces, ponemos aquí, vamos a sacar, huele estupendo, vamos a apartar una secudía, vamos a ver, vamos a ver, pasa, quedaremos con esto de madera, esperadlo un poquito, y ya está, se le pegó, ¡ay, qué bien huele!, adiós, así, y ya está, estupenda, miren qué bonita, ya os digo que huele muy bien, voy a bajarla a plato más grande, vamos a hacer aquí, unos bailes, qué bonita, es que no sé si voy a dejarla mejor así, vale, daremos la vuelta, y aquí tenéis la quesada, huele estupendo, de verdad, bueno, pues luego os cuento cómo está, vale, hasta otra.